Música 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 Tú te metes en cada rollo sabiendo que sí te arroyo. Dale por te estalla que te juego en tollo. Que te descortizo como si fueras un pollo. Recúntale a mi noyo, que lo hicimos yo. Una reina musical, te la mezclo en el mental. Ese viento que tú tienes, chama, te va a salir mal. El nombre que te ha gustado, nunca lo vas a lograr. El ambiente no te despega, no te olvides de la ambiental. Y guapo tú, de dónde, qué. Me mandó tu corriente, tú perdiste. En blanco, a la cerrada te escondiste. Y guapo tú, de dónde, qué. Me echaron a tapas de tú que hiciste. Te quedaron problemas y te escondiste. Y guapo tú, de dónde, qué. Que tú eres un machete en el reparto. Que tú eres un títerreado de DT. Mírate, lírica, lírica. No métele y métele. No métele y métele. No hay pa' que te desprende. No métele y métele. No hay pa' que te desprende. No hay pa' que te desprende. No métele y métele. Pincha. No métele y métele. Pincha. No métele, métele. Míteme ese predispuesto de que me diga. No déjeles fin, no déjeles foe. 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 No déjeles fin. La primera taquita es a roba, juega. Te me predispongo y llamo pa' reggaeton. Oye, oye, oye. Que yo no crean en tu campo. Que yo no crean en tu banda. Oye. Pa' que viste todos los yangas. Oye. Que no les guste. Bahanda. Allí Vecente y Metale. Quiero y了enta. Voy a pa' linda. Vecente y metale. Carta' tu eternidad. Vecente y metale. Habla del muro. Tú se de mina que promete el rey. Capita. Vecente y Metale. Cueno Pinó. Vecente y Metale. Vecente y Metale. Vecente y Metale. El Lizy es el Jaxasario. Misionando a tu los bueros. Y si me jugúa porque lo hago así. Y tu adúñala... Oye preguntamos moso y preguntamos más. La pintura de la gato. No métele y métele, con tu Rizanto Suárez. No métele y métele. Hoy no hago hacer rock. No métele y métele. Todavía se va a rojo y no se ve pa' este agua que te mete a izquierdo. No métele y métele. Vaya en la sandía. No métele y métele. No hay más que esperar. No métele y métele. Bicha, bicha. Déjalo. Déjalo tirar. Oye, oye, oye. Pegao fula, mira. Pegao fula sin promoción. De chiquitico, yo tengo talento. Yo se me renta como Leopoldo. Oye, ese es más feo. El EFORI que amaje. El EFORI como un tan como. El Eritance, mofeo. El Chavieco, el Chavieco, el Chavieco. Oye, te cojo esta bea. La Callao me litiaba en una andibaja. Te coge, mira, el Indio Aguaja. Y otro huevo, mira, que no mencioné. Y los Musaro ya como va, como ven. O banco en fogo. Bábaro en la cajón. Este es el Lidia. Después de esto no hay más nadie. Esto es la presión. Oye, Warner. Fue al en los onches. Oye, si me muerda. Lego en la metrajeta.